Hola, vamos a jugar 3 niveles para poder desbloquear el siguiente nivel de la enredera nefasta, espero que te guste y sea de tu agrado, vamos con todo ventaja... rompe este una vez, a la gente va a perder 3 niveles para poder desbloquear el siguiente nivel de la enredera nefasta, vamos con todo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La ventaja cauce solar Enchanted, la ventaja cauce solar La ventaja cauce solar La ventaja cauce solar ¡Gracias! 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 Y me falta poquito, pero... Voy a hacer algo para adelantar este suceso. Tengo dos opciones. Una, jugar torneo arena y ganarme los paquetes de semillas ahí. La segunda opción sería jugar piñatas, por supuesto. Pero la tercera opción sería ir a la tienda. Y hacer esto. Un usuario me estaba diciendo que compró paquetes de semillas con dinero de esta planta. Real. Entonces no vale la pena realmente gastar dinero en la vida real por paquetes de semillas que te puedes comprar. Con diamantes que te ganes jugando diarios. Tanto en torneo arena. ¿De acuerdo? Como en el tronco. En la búsqueda de Penny. Usted se gana diamantes sin gastar dinero real en esto. Invierte el dinero en algo mejor. Como siempre lo digo. Bueno, aquí tenemos a la enredadera nefasta. Al nivel 6 la dureza aumenta a 500. Y el daño aumenta a 75. Muy bien, esta planta me gusta mucho. Ella es un homenaje a plantas versus zombies 1. Si te has jugado de plantas contra zombies 1, sabrás a qué planta me refiero. ¿Y tiene otro nombre? Perfecto, por fin. Solo me faltas tú y concluyo. Muy bien, espero que te haya gustado el video. Espero que te haya gustado el mensaje final. Para que tengas en cuenta. Este video lo hice así a mi manera. Para demostrarle a las personas que si no pueden subir de nivel o desbloquear un nivel de una planta. ¿De acuerdo? Usted puede ir directamente a la tienda y se compra unos paquetitos de semillas de alguna planta con oro. O en este caso diamantes. ¿De acuerdo? Y así no tienes que gastar dinero real en un juego. Ya que el juego te está poniendo en bandeja de plata todo. ¿De acuerdo? Menos las plantas premium antiguas. Que esas no son necesarias. Ya que la de evento son extremadamente buenas. Así que ahí te estoy dejando ese dato. He hecho videos. Cantidad de videos. Explicando. Que planta es buena. Que planta no es buena. Que planta recomiendo. Que planta no recomiendo. Así que veas esos videos. Y así tenga en cuenta que no es necesario invertirle dinero al juego. Ya que el mismo juego te va ayudando. Te va ofreciendo la oportunidad. De que desbloquees las plantas sin invertirle dinero. ¿De acuerdo? Bueno, eso ha sido todo. Creo que te ha gustado el contenido. Espero que lo compartas. Le de me gusta a la página de Facebook o YouTube. Donde quieras. Dejes un comentario ahí agradable, positivo. Que se pueda leer y apreciar. No se te olvide de suscribirte a YouTube. Que tenga buenas tardes. Cuídese.